3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Qué nada en la casa! ¡El equipo azul! Debe ser bonito, Mario. Pich. ¡Smash por equipo! ¡Smash! Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡No! 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 ¡Noff! ¡Yeah, no! ¡No! ¡ienen esos este Bike! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Nos van! ¡El Equipo Azul! ¡Smash por equipo! Tres, dos, uno... ¡Ya! Tres, dos, uno... ¡Ya! Tres, dos, uno... ¡No! ¡Yup! ¡No! 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 ¡Nos van! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!